La Feria Nacional Potosina, en su edición 2024, que superó la asistencia de 8 millones de personas, cerró con saldo blanco, garantizando en todo momento la integridad y protección de todas y todos, confirmó en lo anterior el titular de la Secretaría de Protección Ciudadana del Estado, José Luis Ruiz Contreras, quien resaltó la labor profesional de las autoridades participantes. Reconoció que, pese a los aforos con llenos totales que se registraron principalmente en el Teatro del Pueblo, el despliegue fue estratégico garantizando el orden y la tranquilidad, y donde también jugó un papel muy importante, el buen comportamiento de las y los asistentes. Indicó que la responsabilidad como autoridades fue no desatender al resto del Estado, por lo cual es de reconocer el esfuerzo de las autoridades participantes por los resultados exitosos, además que el sistema de videovigilancia permitió que se generaran las condiciones idóneas de mucho orden y tranquilidad.